Música Copia de Rook Copia de nombramiento del representante legal Copia del servicio básico actualizado Certificado bancario o copia de cuenta bancaria Autenticado Registro de matrimonio de los abuelos maternos Marca de calzoncillos del esposo Todas estas cosas son las que necesitamos para poder obtener un código bancario y cobrar con tarjeta de crédito Hoy con Payphone eso se acabó Nosotros tenemos una alternativa mucho más interesante que permite cobrar con tarjeta de crédito en minutos Mi nombre es Sebastián Biesner Soy coordinador de comercio electrónico de Payphone y el día de hoy les vamos a mostrar la alternativa más rápida para cobrar con tarjeta Lo que nosotros hicimos al inicio simplemente fue una finta y con un emprendimiento un par de amigos que se juntaron hace años donde querían hacer una aplicación que pudiera cobrar y pagar y muy lindo y todo nosotros vemos a Paypal como nuestro padre nuestro referente pero empezamos a cambiar el mundo y no nos dimos cuenta ¿Cuándo nos dimos cuenta? En un momento histórico de la humanidad la pandemia Ahí Payphone empezó a crecer como ustedes no tienen idea y para nosotros era sorprendente porque al empezar un trabajo remoto ya no teníamos oficina ya no teníamos el contacto día a día nos llegaban testimonios día a día de cómo personas que habían tenido que cerrar sus negocios personas que ya no podían siquiera ir a la tienda estaban usando Payphone como alternativa Entonces eso cambia un poco el chip de lo que nosotros queríamos hacer y el enfoque que queríamos dar como sociedad Para eso hemos tratado de idear y maquinar digamos que soluciones que estén fuera de los paradigmas establecidos que le permitan a Ecuador que le permitan a todas las personas poder recibir pagos con tarjeta porque esto dinamiza la economía ayuda a las personas a crecer pero bueno todo esto ustedes ya lo saben Para eso lo que hicimos fue crear un sistema llamado Payphone Business en donde cualquier emprendedor puede registrarse ya sea con un número de RUC o si quieren bajarse la app con un número de teléfono y puede recibir pagos en instantes ¿Qué ganamos con esto? Lo que ganamos con Payphone Business es un registro inmediato y nos dimos cuenta de que nosotros no los necesitan ¿Para qué? La idea es que todas las personas puedan entrar en esta plataforma registrarse que toma dos minutos y todo esto que les leí al inicio ya no es necesario simplemente con crearse una cuenta cualquier emprendedor a día de hoy puede recibir pagos con tarjeta de crédito ¿Qué hicimos más? Empezamos a elaborar pagos con QR para las tiendas físicas pagos con aplicativos pagos con link de pagos y desarrollamos muchas soluciones que es la que yo vengo a presentarles hoy que es la del botón de pagos nosotros hemos creado la tecnología para que con cualquier plataforma se pueda iniciar el desarrollo de un botón de pagos hoy y se empieza a cobrar el día de hoy no necesitamos trámites largos no necesitamos afiliarnos a un código bancario no necesitamos pagar por transacciones asumir retenciones siquiera alquilar los equipos que es lo que puede estar a recibir con tarjeta de crédito el día de hoy entonces lo que vamos a hacer hoy no va a ser simplemente una charla sino yo voy a coger mi computador voy a hacer una página en Wordpress y vamos a instalar el botón de pagos para que todos puedan ver lo rápido y lo sencillo que es cobrar con tarjeta para eso lo que nosotros hicimos la semana pasada sabiendo que veníamos al web congres y que íbamos a estar aquí con todos ustedes decidimos regalar una página web a muchos de nuestros seguidores entonces hicimos un sorteo donde publicamos un video de que nos dejaran su fanpage y nosotros como Facebook les íbamos a regalar un sitio web el ganador fue Vinuet que espero nos esté viendo y ayer empezamos con su sitio web lo estamos realizando en Wordpress con una instalación muy poderosa de e-commerce ya que hoy en día cualquier persona que quiera vender por internet solo necesita ni siquiera necesita conocimientos técnicos crearse un sitio web que no toma más de un día con estas soluciones y el botón de pagos de Payphone que lo vamos a integrar en menos de 10 minutos 7 minutos como dice ahí entonces para contarles un poco más de esto y yo ponerme malos a la hora quiero presentarles a nuestro director de tecnología Juan Diego Vázquez que nos acompaña hoy hola Juan y mientras tanto yo me voy a poner más a la hora los dejo con Juan Diego hola Cevitas yo creo que ¿cuánto tiempo tengo? pues déjame desbloquear la compu y te digo bueno como Sebas acaba de entrar él nos va realmente a romper un paradigma ¿sí? un paradigma del que tenemos en la cabeza de que poner un botón de pago hacer una página web escalar subir ese escalón del emprendedor del que está con su negocio que quiere lanzarse al mundo e-commerce pues toma demasiado tiempo no ¿sí? ese paradigma lo rompemos ya que Sebastián me va a dejar un tiempo corto para que yo hable un rato con ustedes con verse porque ya mismo nos va a mostrar lo que es tener ya una página web y tener el botón de pago de Payton así de simple y así nuestro ganador vino y de ser el sorteo que hicimos la anterior semana pues está contentísimo porque seguro él pensaba que ponerse la página web y ofrecer sus productos iba a ser algo complicado pero no así Juan Di ya estoy listo ¿ya? sí o sea voy a empezar a poner el botón de pago ah ya no me asustes no me asustes Sebastián déjame déjame siquiera interactuar un poquito no te preocupes voy a empezar ya sabes que me encanta hablar y este momento el Sebas yo sé que me va a interrumpir en unos dos minutos así que no tengo mucho tiempo para comentarles un poco más del tema del botón de pago yo quiero transmitirles sobre Payphone Payphone desde que iniciamos créanme que hemos tenido tantas anécdotas tantas historias entre ellas la que me encanta es que cuando decimos Payphone es 100% ecuatoriana ¿sí? esa me encanta porque Payphone ya está en otros países pero curiosamente cuando Payphone se ha presentado en eventos en Ecuador nos han preguntado ¿de dónde es esta aplicación? ¿de dónde es este sistema? nosotros de Ecuador ¿sí? 100% ecuatoriano y eso es lo que me encanta que hemos dicho una y otra vez ¿por qué? porque nos identificamos con todas las personas todas las personas que tienen esa necesidad de llegar a cada uno de sus clientes porque en este en este espacio de tiempo hemos llegado a compartir tanto con cada uno de los más cercanos porque ¿cómo se transmite un mensaje? realmente es con los más cercanos con la familia con los amigos porque eso es lo que vivimos y más aún cuando pasamos esta etapa de pandemia ya que había muchas personas que necesitaban tener ingresos de alguna manera surgieron varios muchos emprendimientos y al surgir estos emprendimientos yo sé que el tío el hermano hasta el abuelito que cocinaba los pasteles o los postres necesitaba mostrar a los demás y dar esa opción para que puedan todos podamos adquirir esos postres ¿sí? entonces se dio ese acercamiento porque me encantan estas historias que hemos vivido cada uno de los que integramos Payphone en donde hemos ayudado a las personas más cercanas a nosotros a que puedan llegar a cumplir ese acometido de traer un ingreso a su familia a través de algo 100% digital en donde con el hecho tan simple como explicó Sebas que no se necesita de ¿dónde está? acá no se necesitaba de los 10 mil papeles el tiempo una semana dos semanas de un mes sino simplemente pasamos de lo físico a los 100% digital en tan solo minutos minutos ¿verdad? pues te tengo una buena y una mala ¿cuál? la mala es que al parecer el conector de electricidad no servía y se me descargó la compra la buena es que alcancé terminaste terminé perfecto entonces ¿usemos la compu de acá? entonces entramos solo para aclarar un punto Sebas desarrolló el botón de pago en un par de minutos lo terminó este momento y ahora desde la computadora que estamos presentando vamos a entrar a la página web solo espero se haya actualizado el caché pero yo creo que sí revisemos por favor Javo si nos ayudas no es vinuetlicor no no vinuetlicor.com vinuetlicor.com ajá L I U no Q Q Q Q de queso o igual para si punto com listo ahí está genial ahí está entonces aquí dale por favor comprar ahora a ver Sebas solo resúmenos de unos segundos qué es lo que hiciste porque realmente no me dejaste ni hablar todo lo que quería decir porque ya terminaste te vi para al lado mío y era como Juan ya está ya deja de hablar ya cuéntanos qué hiciste lo primero es yo ya tenía una cuenta de payphone business que toma alrededor de dos minutos creársela ru correo ya no se necesita más luego desde el panel de desarrollador de payphone obtuve un token de autenticación que es una llave que en los servicios de payphone identifica al comercio y a sus permisos luego en wordpress instalé el plugin que fue lo que vimos acá instalé configuré esas llaves y listo así que dale en buy now y veamos si se actualizó la caché si no necesito corriente para revisar genial correcto entonces aquí te voy a pedir los datos de la facturación y la envío le deje el nombre apellido y dirección de momento para hacerlo un poco más puedes ponerlos ahí si quieres pon tus datos y aquí ya tenemos total de la compra 24 dólares y paga con payphone ya tenemos integrado el botón de pagos nos saca del sitio y nos lleva al botón de pagos de payphone que es el que vemos en pantalla y que por cierto estamos estrenando imagen nuestra imagen del botón de pago se publicó ayer yo creo que todos queremos esos vinos así que dale pero dale pago con tarjeta javo yo sé que bueno te tengo un poquito de confianza así que te voy te voy a pasar la tarjeta que puedas pagar si le voy a pasar a javo porque tranquilamente aquí podemos ingresar el número de la tarjeta y realizar el pago los spoilers esta es la tarjeta payphone mastercard si y capaz ya les veo que están preguntándose cómo puedo obtenerla realmente es fácil me descargo la aplicación de payphone y puedo descargar puedo registrarme para poder solicitar mi tarjeta de esta manera yo no necesito tener la aplicación de payphone para pagar un establecimiento si es que tengo la aplicación pues la pago directamente hacia el establecimiento caso contrario es lo que hago saco mi tarjeta mastercard la paso por el pos o simplemente la ingreso en el e-commerce que sea ya sea la página de binuet que acabamos de hacerla o ya sea la página internacional para pagar netflix para pagar en amazon pues puedo usar ya con mi tarjeta payphone mastercard y le voy a tener la confianza javo les juro que esto no estaba preparado me acabo de pasar el micro me vas a pasar la tarjeta y les voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer aquí podemos pagar con el app de payphone que hubiera sido una opción pagar con mi saldo y podemos pagar con la tarjeta del juandi que se acaba de gastar 24 dólares en un bin ok y ahora como hacemos para que no se vea el número del juandi a toda la sala le tienes que tener confianza no 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 les conozco tanto lo siento le switcheas le switcheas ahí llena los otros datos perfecto pero necesito tu cédula confianza creo que no tenemos porque está la mía solo que pague yo con mi tarjeta paga tú está bien espera es que mi teléfono está ya cargándose ¿tiene que ser cualquier tarjeta o tiene que ser la tarjeta de payphone? no es una muy buena pregunta realmente con el botón de pago de payphone estás abierto a todo el abanico de las tarjetas visa y mastercard crédito débito y ya estás habilitado para que tus clientes pues se tomen todo el vino en este caso y bueno mientras esperamos a a Javito que está realizando el pago muy prudentemente ha cambiado la pantalla a que no todos puedan ver los datos de mi tarjeta pero realmente resaltamos esa facilidad con la cual demostramos que podemos hacerlo podemos dar ese paso de saltar al e-commerce sin necesidad de tener que llenar papeles pasar semanas hasta que se cumpla una integración un ciclo de pruebas y demás sino simplemente con conocimiento para que podamos integrar a una página web como lo hizo Sebastián en este momento algo que yo sí quisiera rescatar de todo este tema de la integración del sitio web es que al no requerir conocimientos técnicos profundos damos una puerta a la democratización del comercio electrónico ahora no solo los comercios medianos o grandes no vean perdón faltan 4 nadie vea no vean nadie vea faltan 4 dígitos ya puse todo faltan 4 dígitos a ver switchale de nuevo para que enseñara así ya lo que les decía es que todo el mundo tiene la clase de cobrar con tarjeta de crédito y eso permite que dentro de Payphone tengamos más nodos tengamos más redes de que tengamos un crecimiento exponencial de lo que necesitamos como sociedad que es más cómodo que poder usar la tarjeta en cualquier sitio desde los establecimientos súper grandes hasta los establecimientos medianos los establecimientos pequeños e inclusive amigos muchas veces yo le he pagado con mi tarjeta porque es buena gente y me presta plata que hay amigos así entonces con Payphone lo podemos hacer todo y lo importante es que no hay gastos transaccionales no tenemos costos bancarios no tenemos que pagar costos mensuales o montos mínimos tenemos diferidos tenemos muchas soluciones que hemos implementado sobre todo con las empresas pequeñas y medianas que han empezado a cobrar de una manera increíble no solo tenemos la integración para Wordpress para WooCommerce tenemos también plugins para Prestashop y también tenemos soluciones de código directo si aquí hay algún developer puede integrarnos rápido por no, no me switché todavía porque luego Juan y me pega ya por su confidencialidad no puedo pero voy a pagar ahorita voy a hacer click y cuando ya se aparezca ahí le switché la pantalla ya lo malo es que se va a quedar grabada tu tarjeta en mi compu así que estoy feliz me llevo tu compu ya no, no, ya borramos caché tranquilo sí listo ¿qué dicen? Juan Di estás chido ¿qué cosa? no es joda estás chido fondos insuficientes puede ser puede ser estás chido fondos insuficientes ¿cuánto vino compraste Sebastián? perdón es que es rico bueno bueno es tan fácil como esto ahora sí ahora sí switchemos porque aquí no pasa nada ya ya está el Juan José te va a dar pagando el vino y vamos a estábamos pagando con la tarjeta no tenía saldo el señor no estaba preparado ven que no estaba preparado y Juan José va a pagar ah el mismo estás cobrando el mismo pero yo te recomiendo que yo te recomiendo que salgas de la página web dale para atrás y vuelve a cargar el vino para que veamos el proceso completo hagámoslo así pero es que ahorita vamos a pagar ya perfecto sí yo iba a decir lo mismo dale hacia atrás y vuelves a cargar el botón bueno mientras me presta el dinero Juan José que no he tenido recargado en mi tarjeta payphone pues les cuento un poquito el flujo del mejor no el flujo ya quiero quitarme esas palabras técnicas y realmente transmitir el mensaje que queremos llegar con estas iniciativas en donde vino EDC que no tenía un e-commerce ahora lo tiene el momento que vino EDC recibe un pago con payphone los 36 dólares que se está comprando a vino EDC le va a llegar a su saldo en su administrador los 36 dólares quiere decir que no tuvo ninguna comisión en el camino y al mismo tiempo vino EDC puede escoger enviar ese dinero ya sea para comprar a su proveedor directamente usando los 36 dólares íntegros o simplemente si desea pagar tal vez a sus empleados puede usar el mismo sistema de payphone y enviarles directamente y ellos van a ver en su saldo ya pagaste pero tienes que aceptar el pago listo ahora voy a aceptar el pago esa es tu aplicación y ya te salió ahí el pago así es y que hace ahí yo estoy seleccionando una de mis formas de pago que puede ser el saldo payphone o puede ser cualquiera de mis tarjetas registradas visa, mastercard de cualquier banco emisor hace el reconocimiento y listo ok he pagado listo y acá aproved dice aquí listo tenemos vino ok listo se hizo el vino ya se demoró más el pago que el ya no me miento perdón pon mi pantalla por favor lo importante de esto es que al ya haber cobrado directamente ese pago que hizo juan yo con la tienda que tenía de viniver liquor store ya tengo ese dinero lo tengo aquí en mi saldo yo antes tenía un poco menos y ahora tengo 62 dólares gracias al pago que me ha hecho juan y hacer las compras del mes esto es inmediato lo que le da la dinamización de la economía precisamente a las personas que cobran con payphone así es siguiendo el ejemplo les decía vino EDC puede utilizar completamente su saldo para pagar a otras personas u otras comercios y asimismo vamos completando ese círculo en donde todos los usuarios de payphone llegan a tener un 0% de comisión y esa es una gran ventaja y es un círculo payphone que queremos seguir creciendo apoyando a cada uno de esos emprendimientos de esos comercios o simplemente personas que van a realizar estos pagos y cobros de forma nacional o recibirlos desde el extranjero siempre hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos y sobre todo todos nosotros que estamos relacionados con el entorno digital con el entorno del marketing tenemos que saber que nuestros conocimientos tienen que ser en pro de la sociedad si no no estamos haciendo mucho como payphone lo que queremos es que la tasa sea siempre cero entonces cuando ustedes deciden cobrar con payphone cualquier trabajo que les caiga que les paguen el sueldo están creando un nuevo nodo para que todo el costo sea cero y así las emprendedores tenemos por ejemplo un caso de éxito muy bueno que es con Jambal donde las madres de cabeza de familia han empezado a bancarizarse y han podido usar tarjetas de crédito a costo cero es que esto es sorprendente y cuando cada uno de nosotros entramos en ese nodo creamos un mejor lugar para vivir y sobre todo más educación financiera que es lo que necesitamos como sociedad también así es y tal vez abro un espacio porque no sé si fuimos exactamente claros con el mensaje porque realmente queremos transmitir a que cada uno de nosotros formemos parte de amigo en la consulta bueno en mi sitio web yo intentaba usar Payphone pero esto fue hace más de un año año y medio o año y dos meses claro estábamos en la pandemia la cosa es que quiero seguir con ese proyecto con Payphone obviamente pero había un problemita que si tú abrías en la web ya no te reconocía solamente solo en mi aplicación pero no se quiere abrir en páginas web o sea en una cosa en la computadora se comporta de una manera pero en el celular es otra no sé por qué ¿para el pago? no para armar el perfil armas el perfil y cuando abres en la computadora dicen no usuario no registrado pero pueden probar el celular si funciona bueno creo que lo que tú estás mencionando es cuando haces pruebas con el botón de pago que vale la pregunta para poder mencionarlo nosotros una de nuestras principales características que tenemos como no solo como botón de pago sino en el conjunto es que nosotros damos el proceso autónomo es decir nosotros les damos las soluciones a todos para que no necesiten de nosotros o sea nosotros estaremos felices cuando todo el mundo integre y no necesiten de nosotros ¿qué quiere decir eso? que tanto las pruebas que se hacen como el paso a producción lo pueden hacer ustedes mismos entonces eso que tú mencionas es un escenario muy específico cuando estás haciendo pruebas cuando tu aplicación como tal está en modo test ¿qué es el modo test? es un modo que no se conecta con el banco pero para que tú pruebes tu desarrollo cualquier tarjeta te va a pasar digamoslo así entonces si tú usas la aplicación no te va a dejar sino eres parte de ese proyecto como tal pero pasar a producción es cuestión de entrar en nuestra plataforma de developer hacer un clip y ahí puedes procesar con el celular ya sea para los que tengan la aplicación de payphone y quieran pagar con su tarjeta de crédito con su tarjeta de débito con su saldo o para los que no tienen ya que es payphone y tiene su plástico y lo pueden usar entonces en ese escenario solo hay que entrar en el panel de developer y cambiar no es más que eso una cosa que veo necesaria es que no sé si tienen servicio al cliente porque claro yo me quedé colgado tenemos ahora quiero ya cumplir este como te digo hemos crecido bastante en la pandemia inclusive la mitad de la oficina yo no la conozco porque trabajamos en varios sitios de todo el país entonces nuestro departamento de servicio en clientes ha incrementado inclusive tenemos equipos destinados solo para desarrolladores entonces toda la información encuentras en nuestro sitio web que es payphone.a y la página web para los desarrolladores es docs.payphone.a ahí tienes el contacto directo gracias y resaltando ese punto con la pregunta a lo que queremos llegar es a la autonomía total que realmente nosotros estamos para apoyar pero que no necesiten de nosotros simplemente necesiten de ingresar al sistema y hacerlo de forma propia sin necesidad de que tengan una guía un apoyo un checklist algo de cumplir sino puedan hacerlo de una forma autónoma cada uno de ustedes es nuestro objetivo ¿ahá por favor la pregunta? ah o acá acá está más cerca antes que se vayan para allá hola ¿cómo están? primero que nada les felicito la verdad el proceso de onboarding con Payphone es muy sencillo yo tuve el gusto de trabajar con ustedes el año cuando iniciaba la pandemia en el proyecto por todos genial trabajamos con Juan José contigo creo que Seracian también lo hicimos bastante rápido nosotros siempre hemos derivado yo tengo una consultora a los clientes pequeños a los emprendedores que ustedes hablan aquí una cosa que a mí siempre me ha parecido complicado de entender además que ahora también tienen un equipo de comunicación muy bueno con Jago que es excelente es justamente esto del costo cero porque en algún momento en algún momento hay que bancarizar esa plata el emprendedor va a necesitar esa liquidez y ahí sí termina habiendo un costo y a mí siempre me ha costado entender muy bien este modelo y sí yo entiendo que mientras el modelo se queda en el wallet de Payphone es costo cero pero sí no sé si un aporte me parece importante que debería explicarse mejor el tema de la bancarización de esta plata y también porque también entendí en la conferencia que hicieron ayer que cuando se usa la tarjeta este costo era un menor de la bancarización tradicional que es más o menos del 6.5% entonces cuéntenme un poquito sobre esto es una pregunta en específico como bien es como un tema de siempre me ha quedado esa duda de que no hay mucha claridad en cuál es el costo final que tiene al usar Payphone y por lo demás excelente les felicito me parece que es el método de pago más disruptivo aquí en el Ecuador y lo han hecho muy bien felicitaciones gracias genial gracias por el comentario y realmente nos recordaste esa gran anécdota en donde como apoyo al país y la urgencia de recibir estas donaciones pues nos contactaron fue algo muy gratificante de parte de todo el equipo Payphone porque sabíamos que debíamos apoyar en estos momentos críticos para el país y que más con la tecnología y rapidez como lo mencionaste fue un tiempo récord que se dio hoy día dimos el contacto hicimos la reunión perfecto que necesitamos listo instalemos el botón de pago y como lo mostró Sebastián ya estábamos de un día al otro prácticamente listos para apoyar a todas las personas que lo necesitaban con la campaña por todos y respondiendo a tu pregunta con respecto al círculo Payphone al saldo cero así es una red tiene que comenzar desde una comunidad y eso es lo que estamos haciendo estamos creando una comunidad en donde esa comunidad llegue a percibir esa no comisión es decir esa equivalencia al efectivo en donde tal cual como yo saco mi billete de 20 dólares y conserva su valor al pasarla a la otra persona o al dejarlo en la cajera esa equivalencia la pasamos de una forma digital desmaterializamos ese cash y hacemos que esos 20 dólares viajen directamente a la cajera de una manera de una manera desde otra ubicación presencialmente pero desmaterializamos ese billete y por eso es equivalente al efectivo y esa comunidad poco a poco está creciendo y te prometo que de aquí en un tiempo ni siquiera te vas a acordar de lo que es hacer un retiro de ese dinero ¿qué es hacer un retiro? pues como tú lo mencionabas si recibiste un dinero Vinuet DC sigamos con el ejemplo recibió sus 36 dólares de la caja de vino y Vinuet podía pagar los 36 dólares directamente a sus proveedores o puede escoger la opción de retirar ese dinero a su cuenta bancaria cualquier cuenta bancaria de cooperativa o banco a nivel nacional registra su cuenta y ahí es solo ese momento en donde se genera una comisión flat del 6% y tú pasas ese dinero y listo tienes en tu cuenta bancaria para hacer el proceso el trámite que haya sido necesario para que lo tengas que efectivizar y la otra opción que la demostrábamos hace un momento digamos que Vinuet mi tarjeta la dejé allá sentí ese vacío que a veces uno siente cuando abre la billetera y no está la tarjeta ahí estaba pasando Sebas la otra opción es que Vinuet se puede pasar ese saldo directamente a su tarjeta Payphone y existe ahí una comisión del 3.9% ¿sí? son de las comisión la comisión más baja que no van a encontrar en ninguna opción del mercado mediante este proceso ah estoy al debo mediante este proceso pues Vinuet coge su tarjeta y realmente realiza las compras ya sea compras de línea que tenga que hacer ¿solo para digamos aportar aportar a esta información? una anécdota rapidísimo yo vivo en una de las montañas más recónditas del Ecuador no tengo vecinos y si tengo luz agua e internet al mismo tiempo es una bendición porque siempre me falta uno pero allá en esas montañitas hay un sitio donde por alguna extraña razón yo no sé por qué todo el mundo tiene Payphone entonces yo tengo mi perrita la llevo al veterinario le pago con Payphone casualmente la panadería también acepta Payphone entonces él me ha contado que se gasta ese saldo en la panadería al lado tenemos Pitis que es un restaurante en Cuenca que es Cipta Payphone se lo pasan ahí y también tenemos MediCity entonces en una cuadra tenemos prácticamente a 20 actores con cajeros con empresas que mueven el saldo es lo que nosotros llamamos el camino del dólar entonces ahí es lo que queremos lograr es lo que yo les decía la responsabilidad de ser un nodo más de generar el costo cero perfecto gran ejemplo Sebas y la pregunta siguiente por favor Sí, como están mucho gusto sobre la línea de la tasa primera posibilitándole después tengo una siguiente pregunta si la tinta ¿el botón de pago sirve solo para la página web o también para alguna aplicación? Nosotros tenemos nuestras librerías basadas en JSON donde puedes hacer una llamada desde cualquier lenguaje de programación que necesites tenemos casos de éxito de la integración del botón de pagos en aplicaciones sobre todo usando WebViews que es donde se embebe el botón de pagos y de esa manera se puede procesar sin ningún problema en aplicaciones tenemos éxitos como Tipty o inclusive el propio chatbot de KFC usa nuestro botón de pagos entonces se puede usar sin ningún problema sin problema sí esa es la la gran ventaja de Payphone realmente cuando lo experimentes página web aplicación puedes ponerle en todas las formas donde necesites disponibles donde lo necesites y ya cerrando se nos acabó el tiempo cerrando no quería dejar pasar pues como les comentaba este es una aplicación esta es una comunidad de Payphone 100% ecuatoriana y aquí están todos los héroes de Payphone un aplauso un saludo a todos un saludo a todos gracias a ustedes listo gracias 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 Gracias.